Hoy amanecí con ganas de ti Que bien raro porque yo ya no te extraño Porque será así, ya no te recuerdo Y mucho menos te pienso Ya no quiero verte pero quisiera tenerte conmigo otra vez Una vez más, quisiera besarte ya Sentir esa boquita rojita Quisiera saber, como te olvido yo Solo pienso con tenerte en mil brazos Pero es así, yo no te puedo olvidar Porque contigo supe lo que era amar Porque tú siempre serás mi primer amor Eres el insomnio que no me ha dejado dormir Es que a todas horas y también cuando duermo Siempre te sueño a ti Una vez más, quisiera besarte ya Sentir esa boquita rojita Quisiera saber, como te olvido yo Solo pienso con tenerte en mil brazos Una vez más, una vez más Una vez más, quisiera besarte ya Ver esa carita rojita Ver esa carita hermosa Porque contigo supe lo que era amar Porque contigo supe lo que era amar Porque contigo supe lo que era amar Ah, quisiera besarte ya Que lo demás Bueno, gracias Tienes 3 Tienes 3 Tienes 4 Así Tienes 4 Tienes 4 Tienes 3 Tienes 9